Me da mucho gusto saludar a su hijo, el también abogado, Guillermo Colín Sarkis. Querido Memo, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Miguel, a tus órdenes. Bueno, pues leíamos esta nota del homenaje que le hicieron a tu padre, y pues nos dio mucho gusto saber que se le recuerda. Hace no mucho di un taller, un entrenamiento en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y me encontré con que el sitio en el que nos señalaron para dar este taller era precisamente el auditorio de la Fiscalía que lleva el nombre de tu padre. Cuéntanos un poco, él nace en 1924, como decíamos, en Atlacomulco, y bueno, pues fue un personaje muy cercano al profesor Jan González, y tuvieron los dos una carrera, digamos, paralela en el gobierno de la Ciudad de México, en el gobierno del Estado de México, en la Secretaría de Turismo, en la Secretaría de Agricultura, y creo que fue la última vez que lo vi, tú me llevaste para platicar con él. Cuéntanos un poco de su trayectoria. Yo te pediría primero como persona y luego como profesionista. Como persona era un padre muy exigente, no nos permitía distraernos de nada porque todo era estudio, clases de piano, y no habría otro enfoque más que la preparación desde niños. Y él como profesionista y doctor en Derecho ocupó muchos cargos. Uno de los primeros cargos fue juez en Texcoco. La fecha, no me acuerdo, fueron muchos cargos, pero de ahí, en la época del señor gobernador Salvador Sánchez Colín, por primera vez lo hacen procurador de justicia del Estado de México. ¿Era tu tío, tu tío? Sí, era mi tío, el que fue de 1951 a 1956. También en la época del señor presidente Adolfo López Mateos, fue presidente de los Reos Libertados de Islas Marías, como también ocupó el cargo de magistrado en la sexta sala del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. Después de ahí pasa a ser registrador, obtenedor del registro público de la propiedad en Planepam, donde estuvo algunos meses y después le dan la dirección en Toluca. Y fue un cargo muy importante porque después, en 1907, él más o menos estuvo ahí de 1970 al 74. En 1975, el profesor Carlos San González lo nombra director general del registro público de la propiedad del Estado de México. Y a los pocos meses de su nombramiento, traen el folio real y el folio mercantil de Argentina, que es donde se viene a sustituir todos los libros. Estaban en un estado, pues, ya que casi no se podían leer y fue un gran avance para la propiedad, primero en el Distrito Federal y después a nivel nacional. También dio clases en la Facultad de Derecho 45 años y uno de sus libros era El Derecho Mexicano de Procedimientos Penales. Era prácticamente un libro obligado, un libro de texto para todos los estudiantes de Derecho de la UNAM, del cual tu padre, el doctor Colín Sánchez, pues, era un profesor emérito, un profesor muy querido, muy reconocido. Y, pues, recuerdo que en esas épocas, pues, había otro abogado, el doctor Orihuela, también muy, muy connotado. Y, bueno, pues, cuando yo los entrevistaba, los llegué a entrevistar a los dos, aunque creo que no se llevaban muy bien, uno siempre era referente del otro, ¿no? Había un gran respeto profesional entre ambos. Sí, siempre hubo un gran respeto y con, igual que con el doctor Ricardo Franco Guzmán y varios grandes maestros de esa época de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Cuántos libros publicó tu padre, sobre todo en materia de derecho? Porque él también escribía poesía y escribió otro tipo de textos. Pero, ¿cuántos libros que se siguen consultando, por cierto, en la Facultad de Derecho de la UNAM y en muchas otras? Uno de ellos es Tradición. Otro de ellos que, pues, aunque no lo consultan mucho, pero sí son poemas muy hermosos, así, poético, jurídico, así habla la delincuencia, y en total fueron como dieciocho libros los que él escribió. De Derecho, más todos los libros de poesía y demás, que la gente si se mete a googlear a tu papá, el maestro Colín Sánchez, pues el maestro Guillermo Colín Sánchez va a encontrar muchos escritos y demás. Además, ¿tú estudiaste Derecho precisamente influenciado por tu padre? Sí, porque desde niño, pues lo único que se platicaba con los invitados en la casa era el único tema que trataban y lógicamente de los grandes pintores de la Ciudad de México, que fue mi amigo. Sí, además a tu padre le gustaba mucho el arte, yo recuerdo cuando tuve oportunidad de visitarlo en su casa, si mal no recuerdo, vivía en Bosques de las Lomas, pues la casa era un verdadero museo lleno de pinturas, de esculturas, de todo tipo de objetos, que además objetos muy valiosos, también de arte que le gustaba traer cuando viajaba a algunos otros países, ya sea por cuestiones de trabajo o de placer. ¿Cuál consideras tú que fue la principal enseñanza que te dejó tu padre? La honestidad. Él era incorruptible y fue un gran servidor público. Un día quisieron preguntarle cuánto cobraba por un asunto y en ese momento casi consigna a la persona que le hizo esa pregunta. Y así por lo regular, pero era incorruptible. Yo recuerdo de sus últimos cargos públicos era el director jurídico, primero en la Secretaría de Turismo, cuando el presidente Salinas invita al profesor Hank a hacerse cargo de esa cartera y luego, si mal no recuerdo, en la agricultura y ganadería y ahí lo fuimos a ver tú y yo para platicarle de los cenotes y de la riqueza subterránea que hay en la península de Yucatán. Tú y yo estábamos buceando ríos subterráneos con Mike Madden, con Chuck Stevens y todo el equipo del Sedán y estábamos muy preocupados por preservar estas bellezas naturales que, por cierto, hoy están siendo devastadas, están siendo destruidas por el caprichoso Tren Maya y nos escuchó, me acuerdo, tu papá y en ese entonces la Comisión Nacional del Agua dependía de la Secretaría y les dio instrucciones para que se publicara un libro sobre los cenotes y los ríos subterráneos de la península de Yucatán precisamente para que la gente pudiera conocer estas bellezas y se hiciera lo que se tuviera que hacer para preservarlos. Desafortunadamente, con el correr de los años, ni los cenotes ni los ríos subterráneos recibieron una categoría especial de protección y han sido sistemáticamente dañados, contaminados y ahora, insisto, con el Tren Maya pues están acabando con todo este patrimonio pero recuerdo muy bien que lo interesado que estaba tu papá por tratar de ayudar a preservar este ecosistema. Sí, siempre estuvo muy preocupado porque a él le fascinaba la naturaleza y la conservación de ese tipo de áreas tanto que si no mal recuerdo ¿te acuerdas que hicimos un viaje a Houston y ahí convivimos con Yalmichel Custó una de las veces que tuvimos la oportunidad? Sí, con Yalmichel Custó, con Mike Madden, con Chuck Stevens, con Pipín Ferreras que era el campeón de buceo autónomo, campeón mundial en ese entonces, lo recuerdo muy bien. Fueron experiencias muy muy gratas pero también quería comentar que una parte del patrimonio cultural de mi papá fue donado al Instituto Cultural Guillermo Colín Sánchez que está en Atracomulco. En Atracomulco, ahí fue precisamente este aniversario. Ya para concluir, Memo Colín, ¿quiénes asistieron? Tu papá fue profesor de de muchos políticos y abogados muy importantes tanto del gobierno del Estado de México como del gobierno federal. Cuéntanos algunos de ellos que recuerdes. Es que fueron tantos, imagínate, fueron cuarenta y cinco años hasta la fecha en los juzgados doy mi nombre y me dicen tú eres hijo del Meso Guirmo Colín Sánchez, le digo sí, claro que sí, con mucho orgullo y donde me paro que son materias jurídicas el nombre sigue vigente y es lo que me da gusto que mi papá en realidad su recuerdo sigue y para mí no ha muerto. Pues qué bueno, Memo, de verdad, felicidades por este legado personal y profesional que dejó tu padre el doctor Guillermo Colín Sánchez, destacadísimo mexiquense, nacido en Atracomulco en mil novecientos veinticuatro, de hecho, el once de febrero sería su cumpleaños, y quien murió, si mal no recuerdo, fue en mil novecientos noventa y nueve, tenía setenta y cinco años aproximadamente. Setenta y cinco años y cuando él desafortunadamente fallece, su cuerpo fue trasladado al Instituto Cultural Guirmo Colín Sánchez, en esa época, la presidenta municipal era la licenciada Marisol Arias Flores, que actualmente es la nueva alcalde y me acuerdo perfectamente que llegó a recibir el cuerpo también en esa época el que era gobernador el que era César Camacho, pero también quería hacer un reconocimiento muy especial a uno de los hombres más buenos que conocí en mi vida, a don Goyito Montiel, papá del gobernador. Sí, Arturo Montiel, claro. Sí, que fue el que hizo el Instituto Cultural Guillermo Colín Sánchez a base de donaciones y es donde dona mi papá una gran parte de obra de arte y aproximadamente unos diez mil libros. Pues muy bien, Memo, pues ahí está el recuerdo, permanece la herencia, el legado del doctor Guillermo Colín Sánchez, distinguido atlacomulquense que dedicó pues su vida al servicio de la gente y se destacó como ya mencionamos como procurador de justicia del Estado de México, catedrático, escritor, poeta, y bueno, pues una gran cantidad de cargos públicos. Muchísimas gracias, Memo, pues invitar a la gente a que a que conozca su obra, que visite este Instituto Cultural en la Tlacomulco. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, Miguelito, y seguimos al habla. Muchísimas gracias, es el abogado Guillermo Guillermo Colín Sarkis, hijo del maestro Colín Sánchez.